Música Pues nada, me llamo Gabriel Vasco Soy diseñador de niveles en Efecto Studios Entonces pues les voy a contar un poquito acerca de mí Como rápidamente pues soy egresado de la Universidad de los Andes Me gradué como de artes plásticas Y digamos que desde chiquito pues lo que me gustaba era siempre dibujar Y jugaba muchos videojuegos Jugaba demasiados videojuegos, era muy vago en el colegio y en la universidad Y como que mi papá siempre decía que le pasaba demasiado tiempo jugando videojuegos Y cuando pues enruté mi camino hacia los videojuegos Ahora le digo que lo que estaba haciendo cuando chiquito era estudiar Entonces pues creo que ya entendí un poquito por qué hacía tantas estas cosas Después de graduarme de la Universidad de los Andes Me fui y pues empecé a buscar como el camino en videojuegos Y digamos que me gustaba mucho el arte para videojuegos Y pues nada, ya estaba grabado Entonces me parecía que hacer otra carrera pues no me llamaba tanto la atención Entonces busqué una maestría y encontré esta universidad Que se llama la Universidad Central de la Florida Y que queda en Orlando Y tiene esta academia que se llama Florida Interactive Entertainment Academy Que tiene, está como desde 2001, 2002 Creo que tiene como, ahorita tiene nueve promociones Y es un curso como de, es una maestría de un año y medio La maestría es supremamente, pues o sea Le da uno un conocimiento muy amplio acerca de los videojuegos O sea, el máster es en Interactive Entertainment Pero básicamente uno solo hace videojuegos Y es lo único que uno va a hacer ahí Pero digamos que tiene las tres, digamos que tiene tres grandes enfoques Que son arte en videojuegos Programación para videojuegos Y diseño para videojuegos El plus de la academia es que uno puede pues como Mirar clases de todo Y pues nada, está en eso Y entonces, pues nada Yo entré como un artista Y fue, pues fue como raro Porque nunca había hecho nada 3D en mi vida Todo era como muy plástico y súper, y dibujo Pero digamos que al profesor me, 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 le gustó un poco mi trabajo Y pues por ahí entré Pero digamos que me enfoqué mucho también Vi todas las clases de diseño Y como que me empezó a gustar mucho como el diseño formal De los videojuegos No he visto, pues traté de ver algo de programación Pero pues no veo una clase de matemáticas hace unos 10 años En el colegio, a los dos últimos años básicamente Solo vi estadística Entonces como que algo de scripting sé Pero nada de programación Entonces acá Digamos que en la universidad pues funciona Uno tiene que hacer unos proyectos Y tiene un proyecto de 7 meses de grado Y mi proyecto pues era Nine Lives Till Midnight Que era básicamente una historia como De detectives con gatos Y yo fui el director de arte del proyecto Entonces funciona, digamos que la idea era que funcionáramos como un estudio Entonces éramos un grupo de 15 personas Donde éramos 5 artistas, 5 programadores y 5 diseñadores Cada grupo tenía su líder Y teníamos un líder de todo el grupo No les voy a mostrar videos Porque pues es un proyecto de grado Y en verdad creo que todavía lo odio un poco Pero bueno Si a alguien le interesa como buscarlo Pues por ahí hay videitos Y después hice como una pasantía en Monster Media Una pequeña pasantía Que Monster Media es una empresa como de publicidad Pero también como publicidad interactiva Entonces hablan mucho como de juegos publicitarios Ahí actué como artista 3D Y pues es una experiencia chévere Ellos ponen vainas en aeropuertos Así como pantallas interactivas Y en el que yo participé era un jueguito Era lanzado como para el invierno Y era un... Me tocó hacer un muñeco de nieve Que lanzaba bolas Entonces la gente tenía que cogerlos Y pues lo instalaron como en Nueva York Y bueno Pues obviamente no aparecía en ningún lado Mi crédito Pero... Pero lo jugaron Cuando... Bueno Yo siempre como que Igual cuando me fui Yo adoro Colombia Y adoro Bogotá Y como que tengo mi vida acá Y como que no tenía tantas ganas de quedarme Y siempre tuve la idea de volver Puede que pues entonces decidí volverme Y pues nada Como buscar trabajo Entonces... Antes de acabar mi maestría Pues estaba hablando con la gente de Inmersion Games No sé si conozcan Pero pues ahora son como... Es como la misma gente con la que trabajo ahora Que es Efecto Studios Pero cuando empecé a hablar con ellos Estaban como cerrando la empresa Entonces como que no empatamos Y estuve en lo que... No sé En lo que yo llamo los cinco meses de desgracia De cualquier grabado en Colombia Que es pues buscar trabajo Daba algunas clases Di unos cursos en el Mambo Y pues algunos proyecticos individuales Que quería... Que tenía en la cabeza Pero... Más o menos en mayo Entré en Innova Entonces Innova es una empresa pues de... Casi que es de publicidad Pero estaban como haciendo videojuegos Y entré para... Para terminar... Cuando estaban terminando de hacer este juego Que se llama Groovy Pig Y después estuvimos trabajando bastante Pues... Relanzándolo Tratando de que fuera viable Pero pues... Nunca fue un gran éxito En Innova estuve como un año Estuvimos tratando de lanzar otros proyectos Pero siempre es muy difícil Para... Digamos es muy difícil Estar en una empresa de publicidad Y tratar de venderles la idea de videojuego Por lo que estaba diciendo Oscar ¿No? Porque son como costos altísimos Y para una... Y para... Y en un tiempo que no es tan corto Una empresa de publicidad Siempre está sacando cosas rápido Y rápido Y rápido Y rápido En un videojuego pues... Es como... No... Necesitamos por lo menos seis meses Un año No... No son resultados inmediatos Y entre más... Y entre más rápido Traten de hacer las cosas Probablemente peor les va a ir Entonces es como que es... Tiene... Tiene ese balance Que es... Que es muy difícil de lograr Entonces estuve en Innova Y pues nada Estuve trabajando con un game designer Que también trabaja en Immersion Y... Y como que él se fue para Efecto Studio Que estaba empezando Y por ahí en mayo otra vez Recibí la llamada de él Y me moví para Efecto Studios Que tenía un proyecto de... De lanzar un jueguito para plataformas Y necesitaban un level designer Y al principio pues me iba a ir como cuatro meses De hecho creo que mi contrato Es de cuatro meses Y llevo ya... Pues en mayo cumple un año Entonces debería revisar mi contrato Pero... El caso es que en efecto pues Pues si es un estudio de videojuegos Y solo nos enfocamos en videojuegos Y ahorita digamos que estamos... Pues estamos con un proyecto grande Y estamos como con tres proyectos Que están... Que se están moviendo por ahí Gravity es el... Cuando yo entré Estaban lanzando Gravity Que es un juego para dispositivos móviles Y OS Yo básicamente actué como tester No tenemos... Creo que ni salen los créditos Pero... Bájense Que es un juego Es bastante divertido Y yo... Pues yo... Engratarlo a juego Y es... Es como divertido Y no es tanta publicidad Pero... Pero bájense Y el juego grande En el que estamos ahorita trabajando Y en el que estoy como... Como líder de diseño de niveles Es un juego sobre... Con la IP del chavo animado Y vamos... Estamos haciendo un juego de Cats Y entonces puedo hablar mucho más Porque es cosas legales Y no hay Me pedí permiso hoy Porque me regañaron Entonces... Básicamente Les muestro esto del chavo animado Pues eso soy yo Básicamente Y ahorita Lo que me dedico es eso También estoy dando clases En la Universidad de Los Andes Doy clases de dibujo Y doy una clase De diseño de juegos Entonces... Pues... Ahorita que me presentaron Como diseñador de juegos Es una aclaración Que pues... Digamos que la charla Sobre diseño de niveles Y vamos a hablar Como diseño de niveles Pero pues en media hora No les puedo dar Como tantas cosas Sobre diseño de niveles ¿No? Pero sí me gusta Como empezar a... A pensar ¿Qué es el diseño de niveles? ¿Qué es el diseño de juegos? Que son como unas preguntas Que... Pues que uno... Como que uno hace La separación En los... En los trabajos Pero como que no se sabe muy bien De hecho ahorita En el... En el... En el... En el... En el... De Oscar No había diseñador de niveles Solo había game designer Para que lo tenga ¿Para que lo...? ¿Sí? Bueno, no, qué pena Bueno, pero... El caso es que El diseño de juegos Es una cosa que... Pues ahorita digamos Que se encuentran Más libros que antes Y recomiendo mucho Como que hay buena literatura Al respecto Y... Pues creo que no puse Bibliografía Pero si necesitan Bibliografía Les puedo recomendar Varios libros Pero... Pero digamos que Hay mucha gente Como Raph Koster O Jesse Schell O bueno Un montón de gente Que está pensando mucho En esto Y es valioso leerlos Lo que es verdad Es que no hay como Un consenso Y como que nadie Está de acuerdo Todavía en nada Entonces pues Digamos que Estas charlas Y las clases Que uno da Y como estas cosas Siempre es como Parte de la experiencia Parte de lo que uno ha leído Pero también es como Un tema abierto Y es chévere Como que se crea Una conversación al respecto Para pues Que la cosa crezca Pero digamos que En su base Más mínima El diseño de juegos Es el acto de decidir Lo que un juego debe ser ¿No? ¿Cómo debe ser este juego? Entonces Aquí es donde Me gustaría Como empezar a pensar ¿Qué es diseño de juegos Y qué es diseño de niveles? Entonces Digamos que El rol de un diseñador De juegos Es pensar lo que es Un juego Entonces Digamos Si vemos acá Pues pongo la foto Del pibe Pero el fútbol Pues es un juego ¿No? Y el diseño El diseñador de jugadores La labor de él Es pensar lo que es El fútbol ¿Qué es el fútbol? Pues el fútbol Tiene un montón de reglas Y Pero en su base mínima Pues es meter gol Y el que más goles Gana Es pensar Cómo funciona Cómo funciona esto Pero no como En un plano metafísico Entonces es pensar Qué es el fuera de juego Qué es una falta Con qué se pone amarilla Con qué se pone roja Cuándo puede coger Quién puede coger El balón con la mano Cuándo un jugador Lo puede coger con la mano Qué es un saque de esquina Qué es un penalti Qué es un tiro libre Qué es un tiro libre Indirecto Bueno Todas estas Pues mano de reglas En el ajedrez Pasa lo mismo Tenemos las fichas El diseñador de juego Se sienta a pensar Cuál es el funcionamiento De cada ficha Pero como De manera abstracta Todavía no está pensando En una cosa física O en un momento Dada Calabozas y dragones No sé si Pues yo jugaba mucho De chiquito Y tengo amigos Míos que todavía Juegan mucho Y ya no me llaman Lo cual es triste Pero bueno Pero calabozas y dragones Pues los libros De calabozas y dragones Yo todavía los compro Porque son súper bonitos Tienen un montón De ilustraciones Una nota Pero pues son unos Libracos gordísimos Y es como Vamosísimo Leerse las reglas Un diseñador de juego Lo que hace Es diseñar Todas esas reglas Entonces digamos Acá pongo Como el código de tránsito Porque básicamente Los que hacen El código de tránsito Son como Diseñadores de juegos Y porque pues Están simplemente Creando leyes En las cuales nos regimos Cuando estamos manejando O cuando estamos Transitando en la calle Entonces es como Que Como plasmar Todas estas reglas Y todo esto Pues El diseñador de juegos Lo que hace es esto Acá tenemos las reglas Del Pictionary Y cuando antes de jugar Pictionary Pues vamos a leer Las reglas Porque no tenemos ni idea Pero muchas veces Como que Uno no lee las reglas Es como cuando le regalan El Playstation a uno Y viene con un manual Así ¿Quién se ha leído acá El manual de Playstation De Wii De Deca ¿Sí? Buenísimo Pero bueno Como que nadie Nadie se lee Esos bailes Ni siquiera del aspirador Yo como que estoy Instalando un calentador En mi casa De un calentador De esos De gas De paso Y no tengo ni idea Como funciona Y no encuentro Las instrucciones Y es como Pues buscamos las instrucciones Y lo mismo Estos libros Lo que les decía Los libros De Don José András Pero bueno Pero bueno Digamos que tenemos Todas estas reglas Que hablamos Como en el fútbol O en Donos András Que pues tienen El dado de 20 Y si se saca 20 Le hace un critical Y bueno No sé Entonces cosas El diseño de niveles Es como Es el momento dado En que el jugador Entra en conflicto O entra en relación Con estas reglas Entonces pues digamos Mucha gente Guarda Daños centrados Con cuadrículas Porque todas las reglas Son como Mi daño No hace tan Mi poder Tiene el área Y daño En el área De tal No puedo avanzar Tantas casillas Puedo hacer todo esto Tiene una barricada acá Aquí tiene tanta Tanta cobertura Entonces ahí es donde Empieza a haber Un diseño de niveles ¿Quién es el diseñador De niveles De calabazos y dragones? Es la persona Que se está inventando La historia ¿No? El dungeon master Como que no existe La posesión como tal Y en muchos de esos juegos Viene como Inherentemente Con el juego ¿Quién diseñó El nivel De parques O sea Por favor Apúntenlo Pero pues Como que nadie sabe Y ya se vuelve Como inherente Que el parque Es un tablero ¿No? Pero alguien Tuvo que diseñar Ese tablero Las reglas Puede que Es decir La misma persona Pero la misma persona Entonces tuvo el rol De diseñador de juego Y diseñador de niveles Como que En el momento De pronto estaban conjuntas Pero Era una persona Haciendo la misma La obra Lo mismo en el fútbol ¿No? Nosotros adjudicamos Que el pibe Es un mago Que Zidane Es un mago Que jugadota Que golazo Que James Rodríguez Que Falcao Pero pues igual Todo está dentro De un universo Alterno Al real ¿No? Y eso es lo que hace El diseñador de niveles Como dar Dar las Como seguir Las pautas De estas reglas Que nos estábamos Que nos dijo El diseñador De juego Y crear un universo Alterno Que puede ser físico O no Pero pues que se crea Como Que se vuelve Como físico En la cabeza Pues digamos Si ustedes Si yo salgo ahorita Y estoy caminando Y ustedes van Y me barren Pues yo me voy a poner Histérico Con ustedes Si estoy en una cancha De fútbol Pues de pronto También me fomo histérico Pero como que Lo entiendo más Es como más lógico Que se barran Que si no estoy Dentro de una cancha De fútbol Las reglas cambian Porque estoy Como en un universo Es paralelo Lo mismo Lo mismo con el tablero De ajedrez El tablero de ajedrez Es como Es lo más básico Del mundo Pero pues igual Alguien lo tuvo que diseñar Alguien tuvo que pensar Que tenía que haber Cuatro espacios Entre los dos Entre los dos ejércitos Alguien tuvo que pensar Cómo Cómo era la disposición Cuántos peones Tenía que haber Cómo era la mejor disposición Para poder Crear este juego Pues que tiene Infinidad de posibilidades Y pues nada Digamos Planear la ciudad También es como Diseño de niveles Y el diseñador de niveles De la ciudad Es pésimo Porque pues Casi no llego O sea salí a las seis De la noventa y dos Y llegué acá Faltando cinco minutos Para las siete Pero pues sí Es un diseñador de niveles Y hay juegos que lo usan Juegos como Grand Theft Auto O juegos de carreras Pues todos tienen Como diseño De autopistas Y de carreteras Entonces Pues a lo que voy Con esto Es que Son Son como Dos disciplinas Aparte Pero pues que están Que están muy Son codependientes Y como que Están entrelazadas Y como que No hay que olvidarse Ni de la una Ni de la otra Si yo soy diseñador De niveles No puedo decir Como no Yo solo estoy diseñando El nivel Y me importan Carajo las reglas Perdón por el carajo Si soy Si soy Si soy diseñador De juego No me importa Cómo se vayan A ver las reglas En el espacio de juego Tienen que estar Como que Uno tiene que estar Muy de la mano De ese diseñador De juegos Y eso es muy difícil Porque pues uno Tiene que estar Hablando todo el tiempo Con otra persona Y a veces Las ideas de uno Entran en choque Con las ideas De la otra persona Entonces uno empieza A pelear Y todo el mundo Se empieza a heredar Pero bueno La idea siempre Es como encontrar Una comunicación Y en el O sea En el diseño De juegos Y como haciendo juegos Existen todo tipo De personalidades O sea Los artistas Muchas veces Son súper extrovertidos Hacen chistes Los programadores Tienden a tener Complejo de Dios Pero ser todos introvertidos Entonces como que No le hablan a la gente Entonces es como Bueno Hay que empezar a tratar Con un montón de personalidades Y como dejar Dejar de lado Como A mí me caen mal las personas Sino tratar de encontrar Como lugares medios Pero bueno El caso es que Para entender el diseño De niveles Hay que entender El diseño de juego Y viceversa Para entender Cómo hacer los niveles Pues cómo hacer el juego También hay que empezar A pensar Cómo van a ser Estos niveles Entonces Digamos que La conclusión A la que Bastantes personas llegan Digamos Esto no es solo mío No es como que yo Me invente estas frases Ojalá Pero las voy tomando Y pues como que Les pongo cosas mías Pero el diseño de juego Formula las reglas del juego Mientras que el diseñador Las interpreta Para maximizar Los resultados De la experiencia Entonces Tenemos como Este montón de reglas Que nos está creando El diseñador de juegos Y pueden ser Súper abstractas Digamos Pues en la lleva Tocar Puede que sea Lógico Pero ¿Por qué tengo que decir Un 2-3 por mí Cuando llego Cuando estoy jugando Escondido? Es como que no tiene lógica Pero el diseñador El diseñador de niveles Es el que empieza A tratar de configurar Un universo Donde eso sea lógico Entonces Si no hay un 2-3 por mí Pues digamos Que no hay una manera De saber Simplemente con tocar Que ya lo toqué Es como en béisbol Si el referee No dice safe O no dice out Como que no importa El hecho De que quien llegue primero Tiene que ser el referee El que justifique la acción Entonces Todo esto es para maximizar La experiencia Y porque quiero maximizar La experiencia Porque queremos Entretener a la gente Entonces el diseñador De niveles interpreta Todas estas reglas Que están como En el mundo de Platón Y las trata de aterrizar Para que sean fáciles Pues para que sean Fáciles de entender Y pues que sean agradables En el momento de juego Entonces Diseño de niveles Pues todos jugamos Y digamos que Pues hay filósofos Que han hablado Acerca de De la naturaleza humana Y eso es como Que todo el mundo lo piensa Pero digamos que Hay algunos que piensan Que el modo de juego De jugar Es una cosa que está En nuestra naturaleza Básicamente Desde pequeños Y pues Es casi que animal Los perros juegan Los animales juegan Casi todos los animales Tienen como momentos de juego Pero digamos que A medida que ha crecido El diseño de juegos Y una cosa que es importante Que siempre digo es El diseño de videojuegos No es algo tan novedoso De videojuegos Simplemente le pusimos La palabra video Porque se están Se están creando en pantalla Y si hay otra manera De interactuar Pero los juegos Existen hace mucho tiempo Y es muy Muy parecida A la profesión Entonces nosotros Hemos creado Casi que Como humanos Tenemos casi Como una genética De juego Tenemos como O sabemos Cómo enfrentarnos A un juego Si yo les tiro Un balón Probablemente Lo van a coger Con las manos Y me la van a volver A lanzar O la van a patear Y eso lo hace Un niño Sin que le tengan Que decir Patea el balón Él empieza a hacer algo Pues estos Y nos pasa lo mismo Con los videojuegos Entonces ¿Qué es lo que hace Un diseñador de niveles? Pues empieza a confiar En esa genética Que los jugadores tienen Entonces Digamos Ustedes ven Mario Que es lo más simple Del mundo El juego más viejo Pero si Digamos Ahorita tuvieron Una pantalla Y tienen un control Hacia dónde van ¿Qué van a hacer? Pues Todos van a espichar Hacia la derecha Pues Es como leer Digamos que La diferencia Entre la lectura Es que la lectura Pues sí Digamos que la lectura Sí Cambia dependiendo Como de la cultura Y del país Entonces los asiáticos Pues Algunos leen De derecha a izquierda Es como cuando uno lee Un manga De derecha a izquierda Uno se siente perdidísimo Es como no entiendo Que está pasando acá Porque tengo que leer Para allá Pero pues Si ustedes cogen Un libro todos Van a leer De derecha a izquierda Y si les propongo Lo contrario Como que su cerebro Les va a decir No, no, no Entonces En eso podemos Confiar en los videojuegos Y los videojuegos Tienen como algo Que es aún más Como transcultural Y como que Los mismos japoneses También van a ir A la derecha Que nosotros mismos Colombianos Entonces Y lo mismo Como que Ya sabemos Más o menos Que eso es picharada Claramente En sus principios Tener un control En la mano Era una cosa Totalmente alienígena Y esto va cambiando Esta genética Como que va evolucionando Ahora pues Siempre está el chiste De que Tenemos Doscientos millones De botones Y que no sabemos Qué hacer con ellos Pero tenemos La genética Como de empezar A despichar Los botones Y ver Qué es lo que pasa Y cuando empezamos A reconocer Qué es lo que hacen Empezamos a reconocer El funcionamiento del juego Sin necesidad De leer un manual Entonces Esto no es simplemente Acá digamos Es el diseñador de juegos Con el diseñador de interfaces Con el diseñador de niveles Pero Por eso es que digo Que son como una Es muy difícil Separar todo Pero pues Si está separado Entonces Yo cuando creo un nivel Lo tengo que hablar Con mi diseñador De interfaces Diciéndole Oiga Yo creo que el jugador Va a ir hacia la derecha Y si no quiero Que vaya a la derecha Me toca decirle De alguna manera Que no vaya a la derecha Pero Hay que confiar Hay que confiar En los jugadores A veces Y uno como que a veces Se encomienda a los jugadores Pero eso es lo mismo Que hace una persona Al escribir un libro Un libro de ficción Un libro lo que sea Se encomienda Que la persona Está aceptando Que va a leer Mis pensamientos O leer Mi 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 No sé si se acuerdan de Duck Hunt, de los que tuvieron Nintendo y tenían la pistola. ¿Cuál era el cambio de nivel en Duck Hunt? Pues uno tenía tres, como tenía como cinco balas o una cosa así, y el pájaro estaba como durante un tiempo, pero a veces le salían ya dos patos, entonces cambiaba de nivel. Lo mismo pasaba como en Space Invaders. De hecho, en Space Invaders no había cambio de nivel, sino cambio de velocidad. Pero había otro que se llamaba Osma Wars, que era un Space Invaders, pero como todos se pisaban los talones con todos y todos se robaban las ideas, pues se llamaba Osma. Y en ese sí, como que aumentaba la velocidad y aumentaba el número de enemigos. Y fue como el primer juego que empezó a pensar en una distinción de verdad en separar los niveles. ¿Por qué es importante para los juegos tener niveles? Digamos que es una buena cosa para dividir la experiencia en pedazos más pequeños, recompensar los logros del jugador. Entonces, es el momento que podemos dar como una experiencia. El jugador va a entrar en su modo de juego, pero va a tener como su micromundo. Entonces, nos da momentos de descanso, nos da momentos de progresión, pero podemos, digamos, cuando se acaba un nivel, como que podemos decidir parar la experiencia. Entonces, digamos, en estos juegos como Grand Theft Auto o lo que se llaman Open Worlds, es muy difícil para la experiencia porque no tengo un momento dado en que, pues, ya hice lo que iba a hacer hoy. Entonces, cuando ustedes están jugando Angry Birds, pues se pasa el mundo y ya, pues, dicen como, me va a pasar este mundo y ya. Entonces, pues, es muy claro el nivel. Pero, digamos que también nos puede servir como con narrativas, ¿no? Si algún nivel, al final del nivel, puedo contar una parte de la historia, puedo contar algo que va a ocurrir. Controlar la velocidad y el ritmo de la experiencia. Bueno, hay un montón de puntos, pero digamos que los pongo como para que los vean, pero no me va a detener mucho porque no es la idea. Y ya vamos 24 minutos. Como maneras de dividir, pues, un nivel. Lo voy a pasar rápido, que es, pues, duración. Entonces, ¿qué tan largo? O sea, o por tiempo. Muchas veces, digamos, Crazy Taxi, pues, los niveles no existían, pero, pues, tenía un tiempo, ¿no? Entonces, si se se me acaba el tiempo, pues, básicamente, pues, nada. Pues, cada vez que recogía a alguien, era un mini nivel dentro de mi gran nivel, que era todo el tiempo que tenía. Elementos narrativos. Entonces, como, digamos que la manera que funcionaba mucho la narrativa, antes, antes, eso está cambiando mucho. Pero si se acuerdan como de PlayStation 1 o de los últimos juegos de Super Nintendo o Nintendo 64, era momento de juego, eh, cinemática. Momento de juego, cinemática. Momento de juego, cinemática. Entonces, pues, como que los niveles se iban separando en eso. Elementos de gameplay. Entonces, cuando ganaba poderes, digamos, Mario cuando gana la florecita, pues, es un nivel dedicado como a cómo usar la florecita. Diferentes temas o áreas, pues, pues, Zelda tiene el templo del agua, el templo del fuego, el templo de la tierra. Bueno, eso es como... Y, digamos, que el avance es lo mismo. Es como ir ganando poderes. Y muchos juegos, pues, como que cogen la sumatoria de todos estos o cogen varios de estos elementos para poner a sus niveles. Eh, bueno, entonces, acá les pongo Mario World. Tiene, pues, su muy gran mundo y como que cada sonita es distinta, ¿no? Hay mundos en los que uno vuela, hay mundos en los que son de hielo, hay mundos en los que hay fuego. Digamos que estos hub worlds donde uno tiene que ir como escogiendo y como que los niveles no están contenidos dentro de un universo, pues, ya no existen tanto, ¿no? Mario 64, pues, tiene como su casa y uno se mete en el cuadro y todavía es como una selección de niveles. Pero Mario es un juego súper clásico. Lo mismo que Megaman. Megaman tiene, pues, todos estos... Eh, Codman, pues, el mundo de hielo, el mundo de fuego, el mundo de electricidad. Eh, después la interfase volvió un poquito más moderna. Pero miren como un juego como Castlevania, Lords of Shadow, como que todavía tiene esa herencia de demostrar este camino. Entonces, no ser los que lo han jugado, pero, pues, si no lo han jugado, simplemente uno no tiene como un mundo gigante por el que va transitando y va cruzando los mundos, sino que ahí está el mundo, está el nivel y uno se lo pasa y tiene que espichar hacia arriba en este librito para acceder al siguiente nivel. Si no se ha pasado al anterior, no puede acceder a eso. ¿Y qué pasa con estos? Pues, lo que les decía, con juegos como mundos abiertos es mucho más difícil hablar de niveles, ¿no? Pues, porque exactamente es eso, son mundos abiertos, como que no hay una división clara en qué es lo que estoy haciendo. Pero sí tiene una manera como de subdividirse y es con el terreno. Entonces, crea como puntos de referencia. Sé que, digamos, estoy en Grand Theft Auto, sé que estoy en un barrio de gangsters porque empiezo a ver grafitis, empiezo a ver que las calles están un poco más vueltas, nada, los colores de las casas cambian. Sé que estoy en la parte de Play porque, pues, las casas o los edificios son mucho más, mucho más grandes. Los carros también cambian, como se viste la gente. Y, digamos que, bueno, digamos que existe este término de nodos, que son los mundos conceptuales, que es esto, ¿no? Uno como que empieza a ver esa transición, pero ya no están nivel 1-1, nivel 1-2, sino que simplemente se empieza a difuminar más. Pero, pues, tener como lo que se llaman landmarks es importante. ¿Qué juego hace esto impresionantemente? God of War. God of War siempre tiene como grandes cosas, grandes estructuras arquitectónicas como para que uno pueda saber a dónde, como para acordarse de los sitios. Y eso es importante porque, pues, digamos, ustedes me imagino que ya se saben mover en Bogotá, pero cuando uno va a una ciudad nueva, pues, uno necesita un mapa. Moverse en Nueva York es facilísimo y, pues, uno sabe dónde queda la Estatua de la Libertad y más o menos dónde queda el Central Park y con eso ya tiene. Pues, sí están en Manhattan. Pero, pues, cuando entran a un lugar nuevo, si no tienen como esos puntos de referencia, es dificilísimo navegar. Entonces, es lo mismo. Creemos esos puntos de referencia en los mundos que estamos creando. En Mario, ustedes sabían que estaban en… Esto es inclusive del primer Mario, ¿no? Ustedes sabían que estaban en el final del nivel porque veían el castillito con la bandera. Ya tienen un punto de referencia y saben que llegaron al final de ese nivel. Y, pues, Zelda, que tiene su gran mapa, tiene sus zonas muy, muy, muy distinguidas, ¿no? Entonces, tiene el centro, que son las praderas, tiene el castillo, tiene el monte con la montaña volcánica de los Gorón, tiene el lago de Irule, tiene el lugar de los Zoras. Bueno, todo como que está bien aparte, pero, pues, muy señalizado y cada cosa tiene como su distintivo, ¿no? Y eso, pues, aquí, digamos que yo soy diseñador de niveles y yo le paso, le digo como quiero distinguir estas zonas. Entonces, me toca hablar con quién, con el director de arte. ¿Por qué? Pues, porque necesitamos distinguirlas también de manera conceptual. Entonces, obviamente, no le vamos a poner azules a un nivel de fuego porque, pues, no les va a ir en la cabeza. Bueno, ahora les quería hablar un poco de los ciclos de juego, de los juegos. Los juegos como cuando, digamos que ya está muy centrada como la mecánica de cuáles son las mecánicas que vamos a usar en el juego, cuáles son las reglas. Y como son los niveles, empiezan a existir ciclos y todos los juegos, casi todos los juegos usan ciclos de juego. Entonces, son como patrones que se repiten una y otra vez dentro del juego. Digamos que las cosas cambian, pero sobre todo como las habilidades. Tengo más poderes, tengo un arma distinta, de pronto en un nivel tengo que volar, en el otro tengo que nadar. Pero digamos que el patrón es básicamente el mismo, sino que la manera de navegar el nivel es un poco distinta. Entonces, y siempre hay que tener como la mecánica central. Entonces, vamos a pasar rápidamente como por ciclos de cuatro juegos, creo. Entonces, Bioshock. ¿Conocen Bioshock? Espero que conozcan Bioshock, si no. Es un juego que yo uso mucho en mis clases. Pero bueno, digamos que el ciclo de Bioshock es… El primer reto es el reto con bots de combate. Bots de combate pueden ser los robotsitos o pueden ser simplemente como los splicers estos malos que simplemente lo atacan a uno. Entonces, es como el reto de combate menor, donde simplemente estoy como… Es el momento de tensión baja, pero pues hay un poco de tensión. Después baja un poco la tensión y hay como una puerta donde puede haber un mini jefe o puede haber como una puerta en la que necesite resolver un acertijo o un puzzle con la cabeza o de alguna manera distinta dispararle como enemigos. Entonces, normalmente está el momento del avance, que es donde adquiere una nueva arma, una nueva habilidad. Entonces, digamos, en Bioshock hay momentos donde uno necesita el poder de fuego para poder avanzar porque hay unas partes congeladas. Y una vez uno pasa esto, probablemente vuelve a haber otro reto con bots o con enemigos base. Y llega el momento del jefe. Entonces, el momento del jefe es como el momento de más tensión. Y en Bioshock es dificilísimo porque son estas bestias grandísimas que son súper fuertes. Digamos que todo esto se ve súper simple, pero esto lo repite una y otra vez Bioshock. Y digamos que todo en Bioshock es buenísimo porque además está condimentado con elementos narrativos y que están con el audio y con el entorno. Entonces, como que nos van contando la historia sin necesidad como de parar la experiencia de juego y decirnos, no, es que aquí hubo un asesinato. No, pues vemos una mancha de sangre en la pared mientras estamos jugando. Entonces, como que este tipo de juegos son los que ya empiezan a integrar el momento de cómo contar la historia en el momento de juego, lo cual es supremamente valioso. Haylo, digamos, Haylo yo lo he jugado un poco porque es supremamente bien diseñado y los niveles son supremamente bien diseñados, pero a mí no me gusta tanto. Pero Haylo, digamos, que tiene este ciclo y eso. Empieza la cinemática narrativa contándome qué es lo que está pasando y el video súper chévere y una nota. Entonces, empieza un combate menor. Estoy como mirando el terreno, reconociendo cuáles van a ser mis enemigos. Después empieza como un reto de navegación. Tengo que llegar a algún punto. Tengo que encontrar la manera, tengo que encontrar una llave, tengo que encontrar cómo llegar a algún lado. Una puerta para llegar a mi objetivo. Entonces, es un mini jefe o muchos enemigos concentrados. Entonces, tengo que mirar cómo, si los ataco siendo Arnold Schwarzenegger o si los ataco siendo Solid Snake o James Bond, no sé. Es curioso, el otro día estaba hablando con un diseñador muy importante que fue hacernos como una charla y decía que Haylo, que el ciclo de Haylo estaba basado en depredador, en una escena específica de depredador del principio. Es como para que lo tengan en cuenta cuando jueguen Haylo que están como pensando en Arnold Schwarzenegger. Después viene el jefe y el avance, el avance normalmente pues es gane un arma y la cinemática narrativa. Todo, pues siempre voy como avanzando con armas y siempre voy recolectando como municiones. El ciclo de Hayjo en Padres, todos los niveles de Hayjo en Padres son iguales, inclusive en el multiplayer. Entonces, el primero primerísimo ni siquiera tenía cinemáticas, tenía la primera cinemática y el resto todo eran textos históricos. Entonces, empezaba el juego y tenía que empezar a coger madera, oro y no me acuerdo cuál, y comida. Después, entonces, podía empezar a avanzar la civilización. Después, entonces, cuando uno ya tenía, cuando se sentía bien y cuando ya tenía como más gente, empezaba a mirar, empezaba cómo van a explorar el resto del mapa, pero no tanto porque si uno se encontraba con los males, de pronto lo venían a atacar a uno. Entonces, iba como avanzando simplemente un poquito. Otra vez avanzaba la civilización. Entonces, empezaba ya a mirar estratégicamente, pues militarmente el mapa, ¿no? Entonces, empiezo a defenderme o empiezo a crear un ejército como, pues depende de la persona, ¿no? Hay gente que es agresiva y hay gente que simplemente se defiende. Otra vez, avance tecnológico, pero pues en Age of Empires siempre se trata como de vencer a la otra facción. Entonces, pues sí, de alguna u otra manera hay que ir a destruir a los otros enemigos. Cuando los destruyen, se acaba el ciclo y texto cinemática contando de cómo ganaron la batalla de Cartago o cómo ganaron cualquier batalla que se trate en Age of Empires. Y el último es el de God of War, que también es cinemática narrativa. Después me mandan a soldados normalitos, fáciles de matar. God of War siempre hay un reto con el entorno. O sea, siempre tengo que mover alguna palanca o encontrar alguna puerta o hacer que algo se mueva para poder seguir. Hay mini jefes, que son estos que se mueren como con círculo y que son más difíciles y como que, pues no sé, siempre enfrentarse a la medusa, al minotauro y como todos estos seres mitológicos. Avance, ¿qué es? Pues todos los, pues digamos que el avance no es tan específico en God of War, porque uno va pudiendo avanzar a medida que puede, pero sí le van desbloqueando habilidades que uno puede avanzar. El jefe, que pues dependiendo de cuál God of War hablen, pero esto es God of War 1, 2 y 3, y por eso es como ridículo que vayan a sacar el cuadro porque ya son tres juegos iguales, simplemente es divertido y pues a la gente le gusta pasar tiempo ahí. Y cinemática narrativa, y pues nada, todo condimentado con Kratos madreando a todo el mundo y pues siendo súper agresivo y recolectando recursos. Entonces, digamos que esto es como la, lo que me parece importante de los ciclos, es que los ciclos hacen que uno se divierta y uno, y porque uno se vuelve, uno encuentra como el punto de maestría en estos juegos. Y encontrar maestría es lo que nos da placer un poco, y lo que nos da placer es lo que nos entretiene. Entonces, digamos que el acto de resolver estos acertijos y encontrar estos patrones nos divierte porque simplemente los estamos aprendiendo. Es como cuando uno, digamos que el aprendizaje está muy mal visto por el colegio y por algunas clases en la universidad, pues porque nos aburren, ¿no? Pero cuando estamos estudiando lo que queremos, pues lo disfrutamos. Entonces, es básicamente, así funcionan todos los niveles, básicamente. El diseñador de niveles siempre, o sea, nunca se estanquen porque necesitan un árbol. O sea, un árbol es un rectángulo, no necesitan, ustedes pueden hacer todo. Y, pues como dijo Óscar, vengan al diplomado que va a estar chévere. Aplausos. 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 Aplausos.